Hemos recibido denuncias sobre supuestas irregularidades. Fue en el Consejo del 18 de agosto de 2021, apenas dos meses después de asumir, donde la alcaldesa de Vitacura revelaba los antecedentes que la llevaron a denunciar ante Fiscalía las presuntas irregularidades en el uso y rendición de subvenciones para programas sociales de la comuna. ¿Y con ganas de postularse nuevamente? A mí me gusta mucho, mucho lo que habla. El foco rápidamente se situó sobre el exalcalde Raúl Torrealba y algunos de sus colaboradores. Infracción grave al principio de probidad es la conclusión a la que llegó la Contraloría en el actuar del excedil, el que abre un nuevo capítulo en el caso de fraude al fisco y malversación de caudales públicos contra la antigua máxima autoridad de Vitacura y su círculo cercano en la municipalidad. Nosotros estamos inculpando de responsabilidad en ese sumario a 15 funcionarios y exfuncionarios. La Contraloría llegó a esa convicción luego de finalizar la investigación de un sumario que detectó responsabilidades administrativas en el otorgamiento, pago y rendición de recursos entregados por Vitacura a tres organizaciones funcionales, Vita Emprende, Vita Deportes y el Consejo Local de Deportes. Efectivamente si la persona no está ejerciendo el cargo porque ya había cesado en su función no va a ser destituido, pero sí la sanción más importante es la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años. El ente fiscalizador notificó de estos cargos a 16 antiguos colaboradores de Torrealba, el que hasta esta jornada no ha sido encontrado en su domicilio, por lo que será puesto al tanto vía carta certificada. Estamos llegando, pero estamos llegando tarde. Lo más importante de estos casos, por supuesto, es perseguir responsabilidades y ser constructivo, es decir, sacar lecciones. La Contraloría sostiene que Torrealba no consultó en el Consejo Municipal diversas transferencias realizadas desde las corporaciones Vita. Esas acciones del exalcalde son también hoy materia de investigación penal. Estoy impedida a pronunciarme a la espera que las personas formulen sus descargos. La Contraloría los evalúe y proponga las acciones. Será ahora el propio Consejo Municipal de Vitacura el que decidirá el futuro del exalcalde. En una próxima votación deberá decidir si aprueba o rechaza la propuesta de Contraloría que podría inhabilitar hasta por cinco años su posibilidad de ejercer cargos públicos.